O sea, había con todos los deditos, allá a ver la abuela. Había una abuela que era Carmen, se llamaba Carmen Olmo. Me acuerdo de esa abuelita. La mamá de el amigo tuyo que se llama Toño, fue abuela. No, no, no. Esa es una bisabuela mía. Eso quiere decir que Toño es como primo, lejos. Por ahí, quizás, algo así. De segundo o tercer sanguíneo. Así se dice, sanguíneo. Yo no sé, yo no sé desde... ¿ok? Yo sé que éramos mamá, éramos la misma edad. Es más, siempre estábamos jugando juntos. Éramos buenos amiguitos.